De tres personas que estaban, reportaron que estaban heridas por arma de fuego. Ya al llegar al lugar, al arribar al lugar de los hechos, ya tuvieron contacto con José Jorge Sánchez Ramírez, el señor alias El Novo, de 49 años, que tenía heridas de proyectil arma de fuego, y le manifestó que en el interior de su vivienda estaban dos personas lesionadas, dos personas de sexo femenino, el nombre Adriana Mejía Ríos, de 26 años de edad, y Bárbara Julieta Rosales Soto, de 30 años de edad. La segunda muchacha embarazada, con cinco meses de gestación. La información que tenemos es que al bebé sí lo salvaron. Gracias.